Hola a todos Hola Bueno pues estoy aquí con Mireia Que como el Akinator de ayer me gustó un montón Pues quiero hacerlo con ella Para que también vea como funciona y demás Porque me parece un juego bastante divertido Y bueno vamos a jugar A ver Dice hola soy Akinator Para empezar el juego haz clic en jugar Pues le damos Apodo Mire Edad Escríbela Mujer Y jugamos A ver Pero Iván no Primero ya lo tienes que decir en quien piensas En Canela Canela No se yo Eso igual es un poco dificil Venga Su personaje nació en España No No A ver Su personaje existe realmente No No Su personaje fue creado por la animación japonesa Si Su personaje pertenece a la serie Dragon Ball No Dragon Ball no Su personaje tiene el pelo negro o no Su personaje es de sexo femenino Si Su personaje hace combates No ¿Su personaje es un cantante? No ¿Su personaje tiene una apariencia animal? Si Su personaje es blanco No Ahora se ha puesto a jugar con el móvil Tú haznos caso ¿Es su personaje amarillo? Si Si A ver ahora que pregunto ¿Su personaje aparece en la serie Doraemon? No No ¿Su personaje es un insecto? No No ¿Su personaje tiene alas? No 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 ¿Su personaje se desplaza sobre cuatro platas? Vale, patas No No Sobre dos ¿Es parte de la serie de Sonic D? No No Ahamaran ¿Su personaje es japonés? Que sí Pesado Bueno, encima está haciendo caga ¿Su personaje tiene el pelo largo? No No Corto Lleva una coletita ¿Tiene un hermano? Sí Candrés ¿Su personaje es un macho? No No A ver Pienso en No Pues no Chasco Lumpia, colega ¿En quién piensa? Pues pensaba en Canela En Canela Jo, vaya chasco Mi personaje Mi personaje Canela Canela Animal Crossing Bravo Me lo has puesto difícil A ver, ¿quién? Ahora a Doraemon ¿Doraemon? Venga Venga, volvemos a jugar Pregunta número Pero va un poquito lento El ordenador ¿Su personaje es real? No No A ver ¿Su personaje es femenino? No No Es chico ¿Es un animal? Sí Es un animal Es un robot ¿Un robot gato? Probablemente ¿Utilizar ropa? Sí ¿No? ¿Un collar con esto? ¿Su personaje lucha contra el mal? No ¿Es poderoso? Sí Pues ya está Jo, ya me gustaría a mí Tener ese poder ¿Pertenece a la serie De Dragon Ball? No ¿Esta ha sacado De un videojuego? Ay, no No ¿El nombre de su personaje Aparece en el título De una película? Sí Sí Sí, no Pero tiene una peli También Ah ¿Su personaje trata con vampiros? No No Trata con niño rata No ¿Su personaje fue creado Por los estudios Disney? No No ¿Usa mucho la tecnología? Sí Porque es un robot Ah Me parece que Su personaje ha matado a hombres No No Su personaje aparece en la serie Doraemon Sí Pienso en Doraemon Bien Qué mono Es un robot Mira, mira Ahí está Toferi Está llorando de la alegría Acierto de nuevo Me encanta jugar contigo ¿Pero qué dices? Pringao Si antes has perdido ¿Otra? Sí A ver ¿Quién Totaqueque Venga Totaqueque ¿Su personaje existió realmente? No No ¿Es un animal? Sí ¿Utiliza ropa? Eh No Un collar solo Sí Un collar solo Bueno Si es japonés Bueno Si es DJ Queque Sí ¿No? No ¿Cómo me parece? No ¿Es un Pokémon? No Él me está haciendo preguntas Para adivinarlo Habla Sí ¿Es un gato? No ¿Es verde? No Es blanco Que no es de Sonic Cancino ¿Es un ruedor? No ¿Es un pájaro? No ¿Es un caballo? No Al final acertará Mira usted Cochino Es de color rojo No ¿Tiene la piel amarilla? Que no ¿Es gordo? No No Aún sigue apretando Sí Ha debido comer Ha debido comer garbanzos O judías ¿Puede volar? No ¿Está sobre dos patas? Sí Y sobre una silla ¿Aparece en Cartoon Network? No No ¿Es un marinero o un pirata? No ¿Hace combates? No ¿Es blanco y negro? No Es solamente blanco ¿Tiene una cola larga? No Es que como está casi siempre de frente Que no es marrón Me ha dicho ya la mitad de los colores No ¿Tiene grandes orejas? Mmm Normal es Pienso en Darwin No No Y no Para nada Muy mal Macho Muy mal Ahí va Que le da a continuar No Mi personaje no está en la lista No está No está en la lista Venga Nombre Tota Queque Vaya divino ¿Eh? Este es Exacto Oye va Que he puesto que no está Que sí que está Que me he equivocado Perdón Makinator Culpa mía Bien Me lo ha puesto difícil Ay Hoy está el vaguillo ¿Eh? No te apetece trabajar Venga Le decimos ahora a Peppa Pig Vale Venga Peppa Pig ¿Vale? Pregunta número uno ¿Su personaje es real? No No ¿Hace combates? No No ¿Tiene pelo? No No ¿Vive en el fondo del mar? Vive en una piña Debajo del bar Del bar Digo Del mar ¿Tiene una apariencia animal? Sí Es una cerdita ¿Es azul? No Es rosita ¿Utiliza ropa? Sí Una camiseta Es un vestidito ¿El femenino? Sí Es Peppa ¿Es un gato? No No Es un avión ¿Tiene pareja? No Oye Que es una niña ¿Tiene un hermano? Sí Sí ¿Aparece en Cartoon Network? No ¿Hace dibujos? No No Es un dibujo ¿Aparece en Casi Ángeles? No ¿El nombre de su personaje aparece en el título de una serie? Sí Peppa Pig ¿Nació en el Perú? No Pues creo que no No ¿Es rosa? Sí Bueno Ya se acerca ¿Llevaba a menudo una gorra? No ¿Le gusta vestir como mujer? Sí Es una chica ¿Tiene tres dedos? Pues no lo sé, la verdad ¿Se relaciona particularmente con el color rojo? Sí Sí, el vestido ¿Ha visto a su personaje dormido? Sí Por las noches Pues dice Mireia que sí Pienso en Olivia Pues no lo sé Pero es igual que él No, no pienso en Olivia No, no pienso en Olivia Número 23 ¿Es blanco? Seguimos No, no es blanco O sea que podemos seguir ¿Es el protagonista de la obra en la que aparece? Sí ¿Su personaje aparece en la saga? Que no es de videojuegos Es de dibujos animados ¿Alguna tribu? No ¿Va a la escuela? Sí 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 ¿En quién está pensando? Pero creo que no es para niños ¿Cómo? ¿En quién estás pensando, marrano, que no es para niños? Bueno Nada, nada Pues venga Vamos a ir a dejarlo No lo he adivinado Porque si no Porque Peppa Pig Sí que es para niños Entonces bueno Vamos a ir dejando aquí Este timo de Aquilator Nos ha estimado Hoy no nos has acertado Más que a Doraemon Y bueno No pasa nada No pasa nada Días malos Los tenemos todos Él también No va a ser menos Pobrecillo Y nada Nos vemos en el próximo video Un saludo a todos Chao Adiós Ese ale...